Señores, les cuento que las lluvias han continuado hoy en Puerto Plata y esto no solo en un momento paralizó las actividades de búsqueda de dos personas que se mantienen desaparecidas, sino que puso los nervios de punta a los residentes en los sectores vulnerables. José Adriano Rodríguez nos acompaña en vivo desde el lugar. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Así es, continúa en Alerta Roja a la provincia de Puerto Plata y vamos a conversar con el director de la defensa civil en esta zona, Oscar García, quien nos tiene un informe de todo lo que ha acontecido en esta ciudad hasta el momento. Oscar, cuéntanos las zonas vulnerables, cómo la han intervenido. Buenas tardes. Bueno, en el municipio de San Felipe de Puerto Plata tenemos unas 14 zonas vulnerables, barrios vulnerables, en los cuales por la disposición del señor gobernador Iván Rivera y en pleno del comité de emergencia de aquí de Puerto Plata, se ha decidido instalar brigada de emergencia de respuesta rápida en cada una de estas comunidades con el fin de nosotros poder dar una respuesta ante cualquier amenaza que se pueda presentar en el momento. Al igualmente, en el municipio de Sosúa, la crecida de Río Bellavista afectó a unas 115 viviendas, los cuales ya han ido cediendo el caudal de Río y la situación ha ido tornándose un poco a la normalidad. Ocurrió la caída de la parte trasera de una vivienda que colapsó. Al igualmente, en el distrito municipal de Maimón, en Las Avispas, unas dos viviendas colapsaron por la crecida de Río Maimón y otras dos más se encuentran en riesgo. Al igualmente, aquí mismo, en el municipio de Cabezera de Puerto Plata, unas 10 viviendas se encuentran en riesgo por la crecida de Río San Marcos en la comunidad de Los Rieles de San Marcos. En la comunidad y en el distrito municipal de Sabaneta de Yásica, en el municipio de Sosúa, la crecida de Río Yásica, gracias a Dios, solamente ha hecho crecida en las zonas deshabilitadas de Río, los cuales no han causado todavía daño a viviendas ni a personas. Estamos dándole seguimiento a la crecida de todos los ríos en la provincia de Puerto Plata. Hemos alertado a todos los comités municipales de respuesta, al igualmente que los comités comunitarios de emergencia que existen en cada una de las comunidades, para cualquier eventualidad enfrentarla en el momento más rápido y preciso que se pueda. También queremos recalcar que la búsqueda de las dos personas desaparecidas en la tarde de antes de ayer ha continuado en el litoral costero de la bahía, desde el muelle de Puerto Plata y en la zona también de Río San Marcos. Pero lamentablemente, quizás por las condiciones marítimas y de lluvia, no ha sido muy efectiva esta búsqueda porque no hemos podido localizar los cuerpos. ¿Con relación a Montellano, el hospital y esa zona? Bueno, el río de los ciruelos afectó lo que es la zona del hospital y lo que le dicen también la caballeriza creando unas inundaciones urbanas fruto del desagüe que existe en la zona. O sea, el drenaje no es tan amplio por la cantidad de agua que le cae y crea una situación de inormalidad en esta zona. Fue evacuada una persona, la cual fue trasladada aquí al hospital Ricardo Limaldo fruto de que tenía una operación y para evitar cualquier contratiempo se evacuó esta persona hacia un lugar más seguro que es el hospital Ricardo Limaldo. Gracias a Huasca Graciela por dar una panorámica de todo lo que ha ocurrido en la provincia de Puerto Plata que continúa en alerta roja. Muy buenas noches. Gracias, José Adriano.